El delegado del gobierno federal en San Luis Potosí, Gavino Morales Mendoza, indicó que una posible alianza entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México deberá ser un trato entre iguales. Esto luego de la conferencia magistral impartida este pasado fin de semana en San Luis Potosí, por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbampardo, en la que estuvieron presentes militantes del Verde Ecologista. Pues yo ya vi hasta bardas, ¿no?, que dicen que Claudia es verde, habría que preguntarles a ellos. Pues yo creo que Morena se tiene que medir. Ayer tuvimos una buena reunión a la que fui invitado, hay mucha organización y yo creo que Morena tiene que mostrar el músculo de lo que representa para que en una negociación con el Verde, una posible alianza, pues sea un trato entre iguales. Sobre la presencia de perfiles políticos en la plática de la gobernadora, recordó que por parte del presidente de la República, se tiene la instrucción de no hacer ninguna manifestación sobre los perfiles presidenciales para el 2024. Pues yo digo que están en un proceso de encuesta y están ellos en su papel de posicionarse. En lo personal, lo reitero, pues mi compromiso es apoyar al que gane, ¿no? Aunque tenga uno su corazón latiendo por una o por otro, pues no podemos hacer ninguna manifestación en favor de, para respetar el proceso y que sea la gente la que pueda decir a través del mecanismo que Morena definió como para decidir quién pueda encabezar la candidatura. Sobre la gran movilización que se registró ese día, el funcionario comentó que son los mismos simpatizantes quienes se organizan para asistir a este tipo de eventos. Pues fue una conferencia donde se habló de los gobiernos y de las políticas públicas exitosas. Se hizo una convocatoria y pues hay quien tenga simpatía y pudo haber hecho esa parte, ¿no? En lo personal, pues yo, aunque fue un tema de gobierno, pues no asistí. Y si viene algún otro, con otro tipo, pues tampoco asistiré, ¿no? Y si el presidente nos pidió que nosotros nos guardáramos nuestras intenciones de apoyar a alguien o alguna o alguno, y en esa atención, pues así nos hemos mantenido. Con edición de Salvador Covarrubies, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.